del Centro de Estudiantes. Muy buenas noches. ¿Por qué han tomado esta determinación ustedes? Bueno, muchas buenas noches, muchas gracias. Nosotros hemos tomado esta determinación después de que hemos visto que se han agotado todas las instancias anteriores. Hemos mandado cartas, hemos hecho marcha, hemos tenido reunión con la legislatura y pedimos básicamente un par de puntos, que es los órganos de co-gobierno en la universidad que son insistentes al día de hoy, aquellos que están permitidos por las leyes, o que por lo menos la ley no prohíbe el tema del presupuesto, que el año pasado, para poner un ejemplo paradigmático, el IPEF recibió 1.100 pesos para todo lo que eran las erogaciones que no correspondían a los sueldos docentes, y el tema de la claridad y la transparencia de la información. Un ejemplo también es que el rectorado ha emitido 101 resoluciones al día de la fecha, de las cuales existen 5 o 6 publicadas en la página de la universidad. Entonces nosotros no tenemos acceso a la información, no planteamos votar todo, si planteamos un acceso criterioso a la información y poder participar de todo este discurrir en la vida institucional que se está dando en la universidad provincial. ¿Ustedes piden representación en lo que sería un consejo superior de la universidad provincial? Sí, un consejo superior de la universidad, un consejo directivo de las distintas facultades creadas y también participación en las distintas instancias, pero sobre todo esto, es decir, cómo podemos hacer para poder tener acceso a esa información también. Teniendo en cuenta que el IPEF, Instituto Provincial de Educación Física, es uno de los más antiguos que hay aquí, junto con el Instituto Cabrera, que padece lo mismo, decís vos. Sí, todas las ciudades de las artes en realidad tienen los mismos problemas que son estructurales. Los 8 institutos de la universidad nos venimos manifestando en conjunto, y bueno, esta ha sido una medida que toma el IPEF, pero que no desconoce lo que pasa en toda la universidad. Nosotros no reclamamos solo por nosotros, reclamamos por toda la universidad provincial, y ni siquiera reclamamos por hoy, reclamamos por lo que va a ocurrir mañana. ¿Van a ser noche acá? Sí, y vamos a estar acá hasta que los representantes se sienten con nosotros y firmen un acuerdo por escrito que quede formal, en donde se comprometan a poner plazo, no tiene por qué ser todo ya, pero sí poder sentarnos a hablar. Te pido que me repitas, ¿cuánto tuvo de presupuesto el IPEF en 2014? 1.100 pesos. O sea, dejando de lado todo lo que son los sueldos docentes, con 1.100 pesos tenía que hacer toda la inversión de infraestructura, todo el mantenimiento, todos los viáticos, la parte informática, todo. Los estudiantes del IPEF pagamos 1.500 pesos este año, en todo el año, para poder sostenerlo. El aporte es voluntario y nosotros lo hacemos porque amamos esto y lo queremos sostener. La cooperadora deroga 150.000 pesos por mes para poder sostenerlo. Claramente, un solo estudiante aporta más que el gobierno de la provincia para el IPEF. Federico Jaime, te agradezco, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes, para lo que lo hiciste. Ahí está, ahí está la situación en el Instituto Provincial de Educación Física. Los alumnos en la puerta, las entradas bloqueadas, reclaman por presupuesto, reclaman por ser parte del gobierno, por ser informados a quienes están ellos y permanecerán aquí, al lado del Estadio Kempes. Un orgullo de Córdoba y otro, pero lamentablemente sin presupuesto. Adelante ustedes.